¿A dónde quieres ir, Luigi? ¿Luigi? ¿Ahora? No estaba... ¿Por qué puedo ir a practicar ya? Vamos a la mansión otra vez. Supongo que buscaremos al siguiente grupo de fantasmas o algo así. Creo que va como por fases, ¿no? Hay que ir buscando fantasmas importantes, creo. Importantes, que sean ligeramente más grandes que los otros. Y ya está. El vídeo este va a ser el mismo toda la vez. Sigue siendo inquietante, Fesor, pero... Pero a lo mejor es un poco reiterativo esto. ¡Va, Luigi! Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Luigi, tiene el mismo vídeo cada vez que entra, sea la primera o no. ¡Tual! ¿Qué haces? ¡Tual! ¿Qué pasa? ¡Mario! ¿Dónde estás? ¡Mario! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Ah! ¡Sí, es Luigi! ¿A quién le importa? ¡Es Luigi! ¿Me vas a decir lo mismo otra vez? Contigo ya hable, ¿eh? Luigi, eres... o sea... ¿Toad? ¿Eres otro Toad distinto? Yo... yo me encargo... ¡Bien! ¡Gracias, Luigi! Me ha salgado la noche. ¡Ah! ¿Controlas la luz con la mente, Toad? O sea, era evidente que tenían poderes psíquicos los Toad estos con la cabeza esta extraña que tienen. No lo había dudado ni un momento, pero... Pero no... no lo sabía. No lo sabía seguro, ahora ya es oficial. ¡Ojalá pueda ayudarte de alguna forma! ¡Ey, ya sé! Déjame utilizar mis poderes psíquicos para por lo menos encender las luces. O sea, cuando le mandé a la mierda... ¡Ah, entiendo! Puedo guardar con los Toad. Ahora lo sé. ¿Cuál es el que se te ayuda? ¡Ven a hablar conmigo! ¡Fantástico! Eh... no, no, no. Está entusiasmadísimo. Y al otro Toad del... del... Al otro Toad que dejé abandonado, a lo mejor le tenía que haber dicho algo también. Voy a mirar. Voy a mirar solo porque sí. Pero voy a... voy a mirar un segundo. ¡Madre mía! La forma de correr de Luis. Yo fuera que he cambiado. Al Root Toad que dejé ahí abandonado. Y que definitivamente no se quiere ir a su casa. ¿Me va a decir algo nuevo? Voy a poder guardar en él también. Aunque la verdad es que está un poco fuera de... Ahora está entusiasmado también. Pues hombre, los prefería deprimidos, honestamente. Luis, tío. Me voy a pelear con el Porter Gus. El próximo día, lamentándolo mucho, tendré que cambiar de mando. Una lástima. Pero el R no me va bien, yo creo. A lo mejor es cosa del juego. A lo mejor es... Por la dificultad que tiene atrapada a los fantasmas o algo. No sé. ¿Sería lo que puedo hacer? Ah, ahora puedo guardar en todos los Toads. No, eso no era. Luigi. Confusión. Eh... Normal, pero... Uh, hay trajes ahí también. Dame los vestidos. Estos vestidos son de mentira, eh. No se mueven cuando intento absorberlos. Vale. Ahora sí. Voy a volver a apagar esto. Hay un problema. No sé a dónde voy. Luigi, ¿qué estamos haciendo? Me dieron una llave rosácea. Muy, muy fashion. Y creo que va a ser para esa puerta de ahí, supongo, ¿no? No, porque me lo marcan en el mapa. Ah, es para la puerta de aquí abajo. ¡Ah! Vale. Los pinchos a lo mejor me dirían... A lo mejor no es por aquí. Oye, por favor. Pon el espejo, anda. El espejo ahí que quede bien, por lo menos. Luigi, buen trabajo, Luigi. No me imaginaba que iba a desaparecer esto. Menos mal que he mirado el mapa. Ese sonido lo han sacado del Zelda. A mí no me engañan. Cada vez. Cada vez. Y lo pienso dejar todas ellas. Luigi se acerca lentamente. Puedo narrarlo a lo mejor. Lentamente hacia la puerta. Estira la mano. Suspira con anticipación. Gira el pomo lentamente. Más lentamente. Y abre la puerta. Y luego pega un portazo detrás. Y creo que va a haber fantasmas en el pasillo. Fantasmas. Pasillo. Luces. Cámara. Romper jarrones irrompibles. Abusar sexualmente de ellos. No, no parece funcionar nada. Luigi, por Dios. Aspirame las cosas. Que he visto murciégalos. Ah, hola. Perdón. Le estaba haciendo ejercicio. Le hemos interrumpido. Oye. ¿Qué haces? Ah, tiene cero. Esos tíos van a ser un porculo, eh. Pero importante. Los tíos del techo. Mierda. Más murciégalos, pero de otro color. A ver un momento. Antes de nada, que esto ya me lo sé. Aquí no hay ninguna puerta. Fantástico. ¿Y aquí? Voy a tener que entrar al menú cada vez. Aquí hay una puerta, pero no. Está cerrada. Este juego, más que influenciado por Zelda, yo creo que fue el experimento de Nintendo de intentar hacer un... Ah, puedo entrar aquí. Fantástico. Creo que fue un experimento de Nintendo de intentar hacer un juego de aventuras de point and click. En plan los juegos de... Los juegos... Oh, dinero gratis. Fantástico. De... En plan Green Fandango y todas esas cosas. Yo creo que es más eso que no un Zelda. Es más, un plan... Un plan juegos a mi Max y todo esto. No me voy a acordar de LucasArts. Un juego en plan de aventura de apuntar con el ratón. De LucasArts. Pero sin ratón. Salvo ese ratón. Pero no cuenta. ¡Oye tú, fantasma! Que estaba yo a lo mío. Queriendo hacer el truco este de quitar... Y esto para... ¡Uff! ¡Es rico! Esto era todo para mí. ¡Perfecto! He conseguido una esmeralda del caos fabuloso. Eh... Ahora solo nos faltan seis más. Y podemos convertirnos en Super Luigi. Y podemos... Yo que sé... Mandar de paseo a los fantasmas... De un puñetazo o algo a la estratosfera. Fantástico. Digo, no va a salir esto de aquí. Bien. Ah, nos faltan siete G, nada más. O seis. Seis G más. Aquí no hay nada. ¿Para qué he bajado aquí? No. Luigi. Si ves el interruptor... Dale al interruptor. Es evidente que va a pasar algo. Algo va a explotar o alguna cosa. Aquí no parece haber nada. ¡Ah! ¡Eh! Esa llave es distinta. O sea, el pomo de la puerta es distinto. Se puede absorberle a todo. Supongo que por aquí no se da. A lo mejor puedo entrar en varias habitaciones ya. No solamente en una. Y no todo está cerrado. ¿Todo está cerrado? Todo está absolutamente y perdidamente cerrado. O sea, que es por abajo. Me he perdido algo entonces. Es aquí abajo, tiene que serlo. He abierto el mapa de casualidad. No me lo puedo creer. Estoy haciendo las cosas más o menos. ¿Habrá algún fantasma de capturar aquí entonces? O algo así, que me he perdido. O tendré que limpiar esto de ratones. ¿Quién sabe? ¿Ratones? Seguro que no hay que darle al interruptor este, ¿no? Porque Luigi parece que no le apetece esta vez. Mario. 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 Ayúdame, ¿no? Es evidente que no sé lo que estoy haciendo. La luz. Oh, da dinero. Absorber esto a lo mejor. También puedes utilizar las manos, Luigi, ¿eh? Que conste. Es aquí abajo, seguro. O sea, ahora generalmente no pregunto qué es lo que tengo que hacer, pero... No puede ir a ningún otro sitio, ¿verdad? Es aquí abajo lo que tendré que hacer algo, ¿no? Me gustaría descubrir qué es, pero... Quiero quitar esa telaraña solamente porque sí. Y no sé si voy a poder. Probablemente no. Solo que esto no es nada. Sigue tocándole, Luigi. Utiliza toda tu sabiduría. Buen trabajo. Como... Bájate, Luigi, por favor. Abusemos de todos los objetos de la habitación. Es una idea. Tiene que haber algo más. No tengo ninguna otra llave, ¿verdad? No, porque me lo mostraría aquí, ¿eh? He entrado en todos los sitios que puedo, se supone. Me he perdido algo muy evidente, seguro. Abajo hay una sala sin... Sin cerradura. Me refiero aquí abajo. Pero no puedo llegar para allá porque para llegar para allá hace falta una sala con cerradura. Entonces, no estoy seguro. Y además esta habitación sigue apagada. ¿No se supone que deben encenderse cuando están libres de fantasmas? Entonces es lo que me estoy... Arriba hay dos puertas sin... Arriba hay dos puertas sin llave. Una a la que no puedo acceder, ¿vale? Porque... ¿Tiene llave? No. Vamos a ver. Seguir... Seguirle el camino verde. Subo por las escaleras. Voy hacia la izquierda. Puerta con llave. Esa puerta de abajo no puedo entrar. Arriba... Llave, llave... Todas tienen llave. No he visto ninguna sin llave. Más arriba. ¿Dónde he estado antes? Todas tienen llave también. El pasillo ese verde, que no sé por qué es verde y no azul. Y no amarillo. Todas tienen llave. O sea, no tienen llave, pero porque ya he entrado por ahí y no puedo avanzar hacia la derecha. Lo cual es una estructura de la casa un poco rara. Pero no veo por dónde puedo ir. Y yo... Y como esta habitación no está encendida, el juego me ha enseñado hasta ahora que aquí tengo que hacer algo. ¿Cojo una piedra o algo? Uy, cojo una piedra. Mirar... Ay, mierda. Me equivoco de botones. Mirar en primera persona. A ver. ¿Hola? Fantasmas. ¿Hola? Eh... Esto no está saliendo. La investigación... Es que que esto esté aquí es demasiado misterioso. Me sigue bien el pasillo, pero por amor de Dios no me lo he podido perder tanto, tanto. Voy a golismear al azar. Y a tomar posaco. Por aquí no habrá ninguna forma de entrar. O sea... ¿Hola? Oye, deja de talarear. Distraigo un montón. Hola. Pasillo. Soy un pasillo. Con muchas puertas cerradas. Ups. Todas tienen llave. Todas tienen llave. Todavía no he venido por aquí. A lo mejor tiene que ocurrir alguna cosa. Como... Oh, susto. Que sustaco. Tiene una bola de bolos. Sustaco. Mierda, no sea posible. Eh, eh, eh. No juego. Perdona, se me ha olvidado sorprenderte. A lo mejor tengo que apagar todas las velas del pasillo, porque hay bastantes. Voy a probar. Intentaré ya, digo, no spoilearme las cosas. Quiero descubrir cómo demonios va esto, para frustración de todo el mundo. Porque evidentemente no tengo ni idea de qué estoy haciendo. No, hola. ¿Hola? El tío del techo tiene que volver a salir. Oye, tío. Algún día. Porque las puertas están todas con llave. Por ahí no puedo. Hubiera salido algún vídeo que hubiera abierto la puerta. Voy a quitar todas las luces. A lo mejor es un puzzle que debo imaginarme porque sí. Porque definitivamente no puedo entrar por aquí, ¿no? Mira, símbolo de una llave. Esa vela no quiere apagarse. ¿Qué demonios? Eso no vale, estúpidos fantasmas. No puedo apagar esa vela. ¿Habrá que hacerlo en orden y lo he hecho de casualidad hasta ahora? Tío, esta vela se está alimentando de alguna forma. Esto no es posible. Intento aspirar todas las cosas, pero no me está resultando para mí otra vela mágica. Son las típicas velas de cumpleaños que no se pueden apagar. Que tú las soplas y las soplas, pero nunca jamás se apagan. Se vuelven a encender solas. Y han puesto para iluminar las casas de eso. Vale, es evidente que esto no es. Puertas que no puedo abrir. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Me cago en la cruceta. No puedo abrir esa puerta. No puedo abrir esa otra puerta. Ni esa, ni esa, ni esa, ni esa, ni esa, ni esa, ni... ¡Hay una puerta al final! ¡Mierda! No lo había visto en todo este tiempo. Cómo me la he saltado todas las... Me ha quentado al mapa un montón de veces. Joder, mi... Vale, ya voy. Ya voy. Cuidado. Luigi en camino. Abran paso. Estamos imparables. ¡Madre de Dios! Hola, ouch. Eh, mi dinero. Estúpidas ratas. Me cago en todo. Me han respawneado. Antes no estaban. No me había... No sé cómo... He llegado hasta aquí y he mirado el mapa en esta puerta, creo. O tal vez no. ¡Hola! ¡Uh, qué violento! ¡Uh, qué violento más todavía! ¡Eh, eh, eh! Sin tocar. Libertades son estas. ¡Si no toques! Te llamo a Mario. De verdad que... Besucones estéis todos. Ven, ven. Ven, no te metas a la ducha. Aparecer ahí. ¡Ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Me parece a mí que esos... Te han costado más. Tenía falta más práctica. ¡Wow! Ven y ayúdame. Coge otro cacharro de estos. No sé si tienes alguno más. Alguno falta más. Intentar agarrarte y sujetarte. Si te apagas, mueve el estilo de control hacia adelante y hacia atrás y sacúdetelos. ¡Es la ley del más fuerte, hijo! ¡No te desanimes, Luigi! Gracias, supongo. ¡Oh! Llave. Ahora solo hay que ver que abre, pero imagino que me lo van a poner automáticamente. Vale, la puerta del pasillo para atrás. Pues vamos para allá. Oye, tenéis un problema. Os haría falta un fontanero aquí. Os habéis dejado el grifo abierto. Podemos cerrar eso, por favor. ¡Qué mal gasto de agua! ¿Cómo llega el agua a esta mansión? Que no tiene que tener ni papeles ni nada. La compañía ha dicho, vamos a instalar aquí el agua. La habrán pirateado ahí. Se habrán metido los fantasmas en las cañerías o algo para piratear el agua. Y poder tener agua gratis. Y claro, la desperdician. Como no la tienen que pagar, pues oye. Vamos a ignorar estos fantasmas. Creo que no voy a ganar nada por derrotarlos. Buenos días, señor caballero. ¡Au! Oye, oye. Ah, pero puedo perder dinero. Lo cual no me conviene tampoco. No voy a matarlos, no más que porque están jugando a los polos. Y creo que era por aquí delante. Creo que era esta puerta. Sí. Pero yo ya he fontanero y he visto esa desgracia de cañería ahí floja. Y no ha hecho nada para evitarlo, de verdad. No se dedican a la fontanería desde hace tiempo. Pero bastante. Demasiado, tal vez, tiempo. Y la anticipación me está matando. Madre mía, ¿qué habrá detrás de la puerta? Cada vez. Cada puñetera vez. Tiene que hacer la animación. Hola. Oh. Anda, Saigais. ¿Cuándo han muerto? Pobrecicos. Creo que son de... ¿Tienen armas? Como en plan... En... Yo si... Estamos en el baile. Luigi. Y tú sin el sombrero de copa. Así no podemos presentarnos ante la gente. Ay, mierda. Perdón, oye. Me he puesto entre medias del baile y evidentemente pues... Podemos bailar solos con el... Con el... Con la linterna. Mira. Tú, tú, tú. Intenta encajar Luigi. Que no se note. Que no se note que tan... Y te están mirando todos. Se han dado cuenta que no tienes... No tienes el sombrero de copa. Y no estás vestido para la ocasión. Fíjate. Además es un baile de máscaras. Se nos ha olvidado la máscara. La están. Los Saigais. Muertos. En el típico baile de máscaras. De algún tipo de secta probablemente que tengan montada. En el que se enrollan entre ellos. Sin saber quién es... Quién es su compañero de baile y de... Post baile. Y no vamos a encajar. Además están cogeadas ya las parejas. Luigi. Estamos haciendo el ridículo. Así que... Así que fíjate. Pero por lo menos... Por lo menos... Nos iremos... Bailando. Vale. Ahora intentaré descubrir de verdad que no nos tengo que hacer. Pero el cuadro... Cuadro. Tienes... Cuadro. Dime que tienes algún sombrero de copa. Alguna cosa de emergencia. Porque no hemos venido preparados. Ni tenemos máscara. Ni nada. Y así no vamos a poder hacer el cambio. Cuando no esté mirando a alguno de los bailarines. Decirle... Tocarle en el hombro y decirle... Cambio de parejas. Y me permite que baile con esta dama. Y robarle el sitio. Y que se enfade muchísimo. Y que luego nos busque. Porque le hemos faltado el respeto y al honor. Y tengamos que enfrentarnos el duelo uno contra uno. Porque así es como funcionaban las cosas en tiempos pretéritos. Había que enfrentarse por cualquier cosa. A muerte. Con pistolas al amanecer. Y Luigi parece que le falla la suya. O sea que... No tenemos la de vencer. No me han hecho nada. Vamos a pasar tranquilamente de ellos, ¿no? No. Me obligan a destruirles. Están tranquilamente bailando si meterse con nadie. Los pobres saigais. Que están muertos. Yo creo que son los saigais de Yoshi's Story. O de Yoshi's Island, quiero decir. Que después de que se los comiera Yoshi. Han acabado aquí. Y sin ninguna pareja para mí. Tendría que haber alguno saigais deprimido aquí. Sentado en alguna silla. No había pareja para mí. He tenido que quedarme aquí apartado. Pero menos mal que ha aparecido Luigi. Con su falta de máscara. Y sin sombrero de copa. Para sacarme a bailar. Literalmente porque era la más fea del baile. Y nadie quería bailar conmigo. Y no tenía pareja. Me tengo que conformar con Luigi. A ver, Luigi. Creo que la lámpara tendrá algo que ver con algo. O tal vez no. No sé. Oye, chicos. Ah, les he quitado las máscaras. Oye, no soy saigais. Ese no era un saigais. Tenemos un infiltrado. Ahora sí que voy a tener pareja. Hay uno que no es un saigais. Tú no eres un saigais. Había uno que no parecía un saigais. Venid un momento. Se acabó el baile. Eso es pasar por no dejarme pareja. Ahora he dejado a unos huérfanos sin pareja. Ahora sí que por fin voy a poder tener pareja. Y estos corazones para mí. ¡Tú! Ahora sí. Ahora sí. ¿Me permite usted este baile? Vamos. Au. Oye. Cuidado. Cuidado con donde manejas el arma. ¿Tienes el arma muy afilada o es que te alegras de verme? Tranquilidad. Solo quiero bailar. Venga, vamos a bailar. Ahora. Siguiente paso del baile. El mismo otra vez. Perfecto. Fantástico. Los otros tienen la coreografía mejor aprendida. Como se nota que nos hemos juntado al final, ¿sabes? Y no teníamos pareja. Y nos hemos tenido que juntar aquí. En el último momento. Estamos haciendo siempre el mismo paso de baile. Au. Que es una técnica muy buena para hacer en la discoteca. Saber hacer nada más que un paso de baile. E intentar mezclarse en la multitud haciendo siempre el mismo paso de baile. Buen trabajo. Au. Ten cuidado ya con eso. De verdad. Que las coge el diablo. Que estamos aquí con el pinchito ahí para arriba y para abajo y no puede ser. Nada más que por eso. Eh, ya. Ya me vais cabrear. Au. Vale. A tomar por culo. Todo el mundo muere. Cago en San Pitopato. Ya. Vale. Ya. Ha sido una cena asquerosa. Y además. Los tentempies estaban rancios. Así que. Como no me tratas como me merezco. Pues vas a tener que morir por ello. Solamente por eso. Oye, chicos. Mirad a Ali. Ahora es cuando. Y ahora sí. Me he conseguido liberar de toda la competencia y me he quedado nomás que con la reina del baile. ¿Me permite usted este baile? Perfecto. Luigi. Agarra. Así. Perfecto. Fantástico. Has aprendido a bailar donde la otra, ¿no? Pero la otra me gustaba más. Te iba a decir, ¿sabes? Ya no voy a poder hacer nada porque está muerta, pero... Pero, pero... Todas habéis aprendido el mismo baile. Y ya me he cansado del baile. Es... Ya... No estáis con los tiempos. Ahora mismo todo el mundo lo único que baila nada más es que es Dustet. Que la verdad es que no se mullan cómo se baila. Y la gente, ya digo, va haciendo nada más que bulto. Para que parezca que están haciendo a lo mejor algo que no es. Y que saben bailar todo nada más lejos. Porque ya me dirás tú cómo se baila esa movida. Tío Luigi, tienes que engrasar el cacharro. Porque no va una mierda. Estamos aquí haciendo el ridículo. Hemos llegado. Nos han juntado por fin. Hemos conseguido eliminar toda la competencia. Juntarnos con la reina del baile. Y vamos a llegar. Y en la hora de la verdad estás sin fuste. No tienes ningún tipo de aguante ni de nada. Y se van a reír de ti. Se van a reír de ti. Y pues luego todo se sabe. Luego todo se sabe. Luego nada más que todo se habla. Y todo se larga. Y vas a tener que matar a todo el mundo para que no queden pruebas. De que en los momentos más importantes. En los momentos de mayor presión. No puedes con... ¡Anda! ¡Hola! Anda, ahora gira esto. ¡Fabuloso! ¡Qué bien! No sabía yo... Hemos viajado a través del tiempo o algo. No sabía yo que habíamos ido a un baile organizado por los jets o algo así. Y estamos en el futuro ahora. Que igual que las cintas transportadoras para andar, para bailar. Fíjate, el suelo gira. Y así no tienen que girar. Así pueden estar en el sitio parados. Y no cansarse mientras bailan la gente. La verdad, la tecnología del futuro es una cosa que no te lo puedes tú de creer. ¡Eh, chicos! ¡Hola! Pensaba que eran los iGays nada más que nos lo metían a enfrentar. Pero se ve que no. Que... ¿Cómo hacemos esto? Eh... Porque somos tres, ¿sabes? Entonces sobra uno. Habría más gente para elegir si no hubiera tenido que matar a todo el resto de gente. Pero... Sabían demasiado. Hola, os puedo... A lo mejor tengo que levantar el polvo para... Porque son... ¡Hola! No os he deslumbrado ni nada. ¡Qué violento! Oye, solo quiero librarme de la competencia. Pero a lo mejor podrías Luy y dejar a la mujer. Parece que... La verdad, no le queda más opción. O sea, que aprovechate de las circunstancias. Que a lo mejor no va a ser lo mejor que... Pero oye... No es una cosa muy responsable que hacer. ¡Venga ya! Estaban capturados ya. Dame la perla, por lo menos. Con perlas por lo menos todo se olvida. Luy y coge la perla, tío. Pensaba que podría andar hacia ella, pero no. No... Bien. Fantástico. Vale, pues voy a seguir aspirando así al azar. Hasta que os capture, tal vez. ¿Por qué? Antes, si no estaban descubiertos. Se vuelven... Se vuelven visibles ellos mismos. Fantástico. Qué triste con siete puntos nada más. Me cago en... Otra llave. Fabuloso. Pero... Creo que... Bueno, espérate. Hay una sala después de esta. Voy a hacer la siguiente sala. Y creo que vamos a cortar por hoy. Así un poco al azar. Pero el juego como está estructurado... De una forma un poco continua. No hay muchos cortes así importantes. No sé muy bien... De qué forma terminaron los live streams. Vamos a ver... Qué después de la puerta número dos. Y detrás de la puerta número dos... Luigi... Por favor. El público está esperando. Luigi... Sabemos que queremos meter tensión dramática. Y después de la puerta número dos... Hemos conseguido... Un apartamento en Torrevieja. Ti, 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 ti. ¿No? La mierda del programa de televisión. No regalan nada bueno. Bien. Pensaba que esta sala iba a ser un poco mejor. Pero es el... Es el trastero del... El trastero. Donde tienen guardadas las sillas y todo lo que ha sobrado para el baile. Un poco deprimente. Es el armario de... Un botón rojo y grande. Reflejado en el espejo. Que es lo peor que puede... Uh... Voy a darle a ese botón rojo y grande y misterioso. Y probablemente maligno. En cuanto tenga la mínima oportunidad. Voy a limpiar un poco de fantasmas esto. No por nada. O si no por qué... Agh... Luigi... Deja de mirar al techo. Por lo menos con los controles. No, no, no. Sin tocar. Sin tocar. Qué confianza son estas. De verdad. Vienen aquí al baile. Sin arreglar ni nada. Y se piensan ya que es fácil. Que es facilona. Y pueden abusar de ti. Santo Dios. Que no, que es fantasma. Me sea rojo. Luces. Luces para todos. Sorprenderos, maldita sea. Como los gatos. En medio de la carretera ahí que les deslumbra. Eh. Como los ciervos en medio de la carretera que les deslumbra. Se quedan ahí flasheados. Ven aquí. De verdad. El capitán abrazos este. No sé cómo le hemos dado a entender que... Podía acercarse a lo mejor de esa manera a nosotros, pero... Pero no me parece bien que nos tomes las libertades. A ver. Espejo. Hola, cambiamos la cámara para que haya un botón rojo. No tocar. Fabuloso. Eh. Creo que voy a tocar todo menos el botón rojo. Y por tocar, quiero decir, inspeccionar... A lo mejor, más exhaustivamente de lo debido. Pero qué le vamos a hacer. Bueno. ¿Qué es lo peor que...? Un momento. ¿Qué opina Luigi si pongo la cámara en primera persona? Que no es este botón. No tocar. ¿Pero qué es esto? Es un botón grande y rojo. ¿Botón grande y rojo? ¿Qué es lo peor que se pongo? Fantástico. Guay. Bueno, el armario del gerente era mejor de lo que pensaba. ¿Hay un cartel de se busca? Buen trabajo, Luigi. Ahora roba la escoba. Que el suelo está hecho de polvo y la verdad es que la aspiradora parece que no es suficiente para limpiar el suelo este. Así que coge la escoba y el cubo y ponte manos a la obra, tío. Porque queremos vender esto y queremos venderlo bastante. ¿Batman? ¿Por qué estamos buscando a Batman? ¿Qué ha hecho Batman? A todo el mundo le gusta Batman. Ah. Ah. Bueno, así por lo menos la gente ya no buscará a Batman. ¿Puede haber algo en la otra pared? Porque ahora sé que puede haber cosas fuera de mi vista. Voy a tener que investigar todas las habitaciones con esta cámara. Ya verás, porque habrá cosas escondidas. Otro botón grande y rojo, ligeramente más oculto que el anterior. ¿Por qué había un botón grande y rojo con un letrero de no tocar? Es evidente que a todo el mundo le va a tocar. Hola. Es una trampilla a la vacueva. ¿Quién has ido? ¿Quién se atreve a despertarnos? Si es Luigi, ya está aquí Luigi. Haremos contigo como con tu hermano, pero seremos peores. Eh, se tiene una corona. Lleva las urgenaventes, 3.000 de profesor ofesor. ¡Huyamos! Guay. ¿Puedo bajar a la vacueva ya? Luigi, ¿estás bien? Eran esos. Esos fueron los que liberaron a todos los espectros de los cuadros de mi galería. Esos diablos. Yo decía. ¿Dónde habrá ido el rey Boo y su banda? Y desde el principio estaban escondidos en mi mansión. En la mansión, perdón. Me he tomado a lo mejor lo que no es mío. Menos mal que los que los ha sacado de su escondite, Luigi. A ver, creo que los encontraras. Pero no habrá sido mejor que no los hubieras dejado escapar. Vamos, digo yo. Hombre. La situación, la sorpresa. Pues a lo mejor no lo esperábamos. Bueno, ya no sirve de nada lamentarse. De todas formas, deberías volver al laboratorio un segundo. Gracias. ¿Me puedes teletransportar? Gracias. Eso tiene que ser un teletransportador porque no sé cómo he llegado aquí todavía. Luigi, estaba esperándote. Creo que a tu hermano se lo llevó esa banda de Boo. Pobrecillo. No, hombre. No digas pamplinas, tío. Mario se ha enfrentado contra Boo más de una... Contra Boo más de una vez. Ha derrotado a algunos de ellos incluso. Y así, grandesetes. No digas pamplinas. No sé... Que no se lo han comido. Pero, ¿qué habrá sido de él? Es muy extraño que no haya vuelto. Es de todos sabido que los Boo se hacen más fuertes cuando van en grupo. Vale. Seguro que... Unen sus poderes. Quizá haya sido eso lo que ha podido con tu hermano. Para salvar a Mario lo único que puedes hacer es... Ir capturando a los Boo y así debilitar al resto del grupo. Maravilloso. Pero ten en cuenta que a los Boo, como su nombre sugiere, les gusta esconderse y aparecer de repente para dar sustos. Tendrás que buscar bien. Una cosa majete. Aún no hemos hablado del dispositivo secreto de la Game Boy Orr. No sabía que teníamos algo de eso. Sabía que algún día sería útil. Por eso, trabajé en él de manera confidencial. Lo he utilizado como el detector de Boo. El detector de Boo se pondrá en rojo a acercarse a algo redondo como los Boo. Que esté escondido. Úsalo por todas partes, Luigi. O... Podríamos utilizarlo para conseguir gemas. Que dan... Money. Dinero. Parné. ¿No? Solo como idea. Redondo y blanco también. Y además es más valioso. Calma, chaval. Me hayas dado cuenta de nuestro plan de conseguir perlas. No vayas a darte la paliza. Ve tranquilo y cazalos de uno en uno. El truco está en usar el stick de control. Maravilloso. Y el stick C juntos. Que no se te olvide. Creo que es lo que estaba intentando hacer todo el rato. Pero no ha funcionado espectacularmente bien. ¿A dónde quieres ir, Luigi? A mi casa. De verdad. Ahora ya creo que vamos a terminar aquí. Vamos a terminar aquí. Así que eso. A la mansión. Creo que hay un toad que podemos guardar en él. Porque tú no me vas a dar la opción. ¿No? Extraño hombre viejoven con cara de cebolla. Y un solo diente. Y no tienes ojos debajo de esas gafas. No te creas que no me he dado cuenta. Y hay que dejar todos los vídeos. Los vídeos son muy importantes dejarlos todos. Para aumentar la tensión dramática de cómo entrar en la mansión. Por tercera o cuarta vez. Y están las luces encendidas. Y un toad aquí saltarín. A lo mejor es lo que nos da miedo el toad saltarín este. O sea, inquietante es un rato. Deja de mirarme. Y no me mires. No. Déjame hacer lo que quiera con los muebles. ¡Lui, hay un buu! ¡Había un buu volando por aquí! ¡Ve con pies de plomo! Voy a guardar. Gracias. Supongo toad. Puedes dejar de estar tan entusiasmado ya por todo. Sabes. Pero bueno. Vamos a terminar el live stream aquí. Porque terminar el live stream es bueno y eso. Y ya está. Y el próximo día, la próxima semana. Más atrapar fantasmas. Más acarrar fantasmas incluso. Y ahora tenemos que atrapar a todos los buu. Lo cual es bueno. Porque por supuesto hay unos cuantos. No sé cuántos eran, pero creo que eran bastante, 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 bastantes. Pero bueno. Atrapar bus. Porque sí. ¿Para qué no sirve atrapar bus siquiera? ¿Es obligatorio? Creo que sí, es obligatorio. A lo mejor puede ser un coleccionable opcional. No lo sé. Pero vamos. Atrapar bus y supongo que avanzar más en la mansión. Y hacer posible limpiarla un poco porque está hecha un desastre. A ver si la podemos vender y convencer al viejo de que nos la venda o regale. Por algún tipo de herencia o algo así. Hay que falsificar papeles y llevarnos la mansión de gratis. Y dejarla así presentable y tal para venderla. Porque en realidad pues tampoco me interesa. Así especialmente una mansión encantada. Pero bueno, nada más. Nos vemos la semana que viene. Sábado, más o menos. Generalmente. Con más. Luis y Agárame esos fantasmas. Nada. Nos vemos entonces. Adiós.